En el encuentro, alcalde de Antioquia se conoció que el departamento tendrá 100 mil millones de pesos menos por concepto de regalías. El anuncio del coordinador del Sistema Nacional de Planeación dejó preocupados a los mandatarios locales. Alcaldes de Antioquia trazan hoja de ruta para último año de sus mandatos. El presidente Santos desmiente que la Policía Rural vaya a estar integrada por excombatientes de las FARC. Por su parte, el gobernador Fajardo asegura que ese cuerpo debe ser institucional. Pasar a decir que las personas que estaban dentro de esa confrontación inmediatamente empiezan a representar al Estado genera unas tensiones innecesarias. Comenzó Colombia Techs. En la feria se conoció que exportaciones a Ecuador están casi paralizadas. Colombia Techs espera vender más de 260 millones de dólares. 500 expositores llegaron a la feria. Solo uno es de Venezuela. Policía admite que el cartel de Sinaloa estaría detrás de grupos de contrabando de textiles hacia Colombia. El año pasado se incautaron 9 millones de prendas de vestido. Colombia existe en un sistema de economía criminal nacionales y otros transnacionales. Algunas veces se conectan hasta con carteles de Sinaloa. A 64 funcionarios de empresas públicas de Medellín les terminaron el contrato. Según EPM, la razón obedece a políticas de reorganización de la compañía. Hay consternación en el barrio Balcones de Sevilla del municipio de Itagüí por la muerte de un joven de 17 años. El presunto homicida sería un empleado de la alcaldía de Medellín. El municipio de San Carlos marcharon para exigir que les sean pagados varios meses de sueldo que se les adeudan. Este miércoles se espere en Teleantioquia Noticias AM, entrevista exclusiva con Jody Williams, premio Nobel de Paz en 1995. El ciclista antioqueño Fernando Gaviria regresó al país luego de su gran actuación en el Tour de San Luis. Diálogos con un equipo europeo lo acercan para representar a Colombia en el exterior. Rigoberto Urán, Carlos Betancur, Sergio Luis Henao, entre las figuras que estarán en el Oriente Antioqueño en el Nacional de Ciclismo Élite. Vacacional de la estrella llega a etapa definitiva. Este sábado la final por Teleantioquia, mi canal. Y espere el cierre en Teleantioquia Noticias. Destiles y nuevas tendencias en vestidos de baño. India como país invitado. Camilo Álvarez y su nueva colección. Tatuajes en telas y mucho más. Marcaron el primer día de Colombia Techs 2015. La moda es historia en mi canal durante sus 30 años. María Consuelo Gaviria de Modos y Modas es nuestro personaje en Agenda Mi Canal. Y conversamos con la escritora Almudena Grandes, una de las invitadas internacionales del AI Festival Medellín que inicia mañana.